Ahora toca ir a la siguiente cueva Que si no me equivoco Estaría por Acá, ¿no? Creo yo También puede Creo que hay una por acá Y por acá también No recuerdo muy bien Pero sé que hay una por acá también Es más, vamos a buscar por aquí Y si no hay una aquí, pues por acá Si no, vuelvo a buscar el mapa Porque me aflojera buscarlo ahorita Algo que me falte llevar Creo que nada Esta vez me voy a llevar a Aurora Y a este tipo le voy a poner nombre, espérate ¿Qué nombre le ponemos? Le pondría plumas, pero ya le puse plumas a este tipo ¿Qué tal plumero? A ver Plumero Listo Ya tienes nombre ¿Qué le subimos? ¿Daño? Sí, ¿por qué no? Y a ver tú, Aurora Despierta Despierta, despierta Vamos a llevarte Me llevo esto Y ahora Creo que ya no me falta nada más Así que Vamos para allá En teoría A ver No Aquí no hay nada Aquí tampoco A ver por acá No veo nada de nada ¿Por ahí? Eh, eh, eh Espera, 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 espera Pero bueno, no pasa nada. Vamos a sacar a ese tipa. Es más, primero vamos con el arma. Uy, es con cristales. Bueno, creo que en la mayoría de las cuevas hay cristales, ahora que lo pienso. Pero bueno. Hola. Uy, Dios, hay lava. O hace mucho calor. ¿Qué eso parece? Espera, ¿tengo mucho calor? Sí, tengo mucho calor. Bueno, no tanto, fíjate. Es que tengo el torpor bastante alto. ¡Dios! No voy a caer ahí, por si acaso. Ya me lo veo. Y aquí empieza a haber enemigos, así que... Vamos a sacar a ese tipa. ¡Rápido! ¡Desperta, tú! ¡Dale! También, déjame ver la vida porque... Ataca un poco lento. ¿Será porque no es de noche? Creo que sí, ¿eh? Sí, creo que ataca un poco lento porque no es de noche. Pero bueno, también hace bastante daño todavía. Déjame ver, a ver. ¿Cómo era para... Ah, no me acuerdo. ¿Cómo era para checar esto? ¿Con la K? No. ¿Con la I? Sí, viene con la I. Dice... Ay, no me deja ver. Está muy grande la méndiga palabra. Vamos a agarrar esto... Un poquito más da daño. ¿Qué dice ahí? Dije digiriendo, pero no sé qué dice la otra. Estoy muy seguro que dice la otra, pero bueno. ¡Dale! ¿Muertos? Perfecto. Vamos para acá. Dios santo lo que hay ahí. Dios santo lo que hay aquí. ¡Oh, shit! ¡Corre! Dios santo lo que me están pegando. ¡No! ¡Me van a tirar! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Corre! No sé si lo tengo. ¡Sale aquí, esponja! ¡No! Ok, estoy en la mierda. Estoy en la mierda. No sé dónde estoy, ¿eh? Ok. Genial, ¿no? Me encanta. Ay, no sé qué pasó ahí, la verdad. Ah, no, 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 no. Cancela, cancela, cancela. Eh, perdón. Reinvocar mi sobreviviente. Sí, sí, sí. Eh, pues... ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, la verdad! Ay, Dios. Ay, ¿ahora cómo recupero mis cosas? Ah, chinteo, ah. Aguantaré si me meto a la lava. Yo digo que sí, ¿no? Miren, vamos a ir con... No sé, alguien que aguante mucho los golpes. ¿Y si me voy con Destroyer? Vamos con Destroyer. Este tipo. El Homoterium. Y yo creo que ya. Ahora, el problema es que para llegar va a estar complicado, la verdad. Ay, Dios santo. Menuda cagada, la verdad. Es que me estaban empujando. No pensé que... Bueno, tiene sentido, la verdad. Era un chingo. No sé por qué no lo pensé. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Yo estoy bien, la verdad. Maravilloso, ¿no? Qué divertido. A ver qué tal... El problema está en que... No tengo con qué guardar a... A plumas. Así que... Voy a tener que entrar así. ¡Qué santo! ¡Qué miedo! Y ahora tengo que entrar... Sin mi ropa. Corre, 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 corre. Corre. Tengo que matar a todos rápidamente. Porque si no... Me van a empujar otra vez. De hecho ya no hay nadie. Oh. Qué bien, ¿no? No, si hay gente, si hay gente, si hay gente, si hay gente, si hay gente. Corre, corre, corre. Espera. ¿Tocamos a este tipo? ¡Destroyer! Buenísima, destroyer. Ahora. ¿Hay enemigos todavía? Ahí está mi cuerpo. Imagino que Aurora murió. F por Aurora. Porque ahora todos los... Los que me traigo se están muriendo. Ay, Dios. Qué raro. ¿Dónde era para tirar esto? Eh... Tú. Necesito que esperes aquí y en pasivo. ¿Ok? No me sigas. Porque si caes aquí, mueres. Con cuidado yo también. Allí están mis cosas. No sé dónde quedó Aurora. Espero que la he guardado. Porque no me salió el mensajito de que murió. No sé dónde estoy. Corre. 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 No sé dónde estoy. Uh. Ok. ¿Murió Aurora? Ay, creo que sí. Pero no me salió que murió. Qué raro, ¿no? No creo que esté por aquí, la verdad. Sería muy... Sería muy... XD. Hijos de su madre. Me pujaron y me mataron. Ah, no. Aquí está. Sí la agarré. Oh. Genial, ¿no? Pues aquí podía ver... De hecho, aquí podía ver si se murió. Tu miembro de la tribu... Nomás me morí yo. Ok. Genial. Eh, Aurora. No pensé que... No me fueras a servir. Porque olvidé que... Durante el día no atacas muy rápido, que digamos. O al menos eso creo que fue lo que pasó. Espera. Pa, 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 pa. Les ponemos esto. Vamos a guardar a este tipo. Que sería demasiado overkill, la verdad. Tiramos esto y vamos a sacar a... ¿Quién será bueno? A Simba. Simba, por favor, no te caigas tú. Que te estoy viendo que te va a pasar lo mismo, la verdad. Es más, por aquí me voy a bajar. Eh... Voy a seguir a pata. Vamos a seguir por aquí. Espera, antes de seguir por aquí... Yo vi que veo otro camino por aquí, ¿no? Por allá. A lo mejor... Qué bueno que cuando caes en la lava... No te mueres inmediatamente. Eh... Con un chingo. Muertos todos. Perfecto. Y parece que no hay nada más aquí. No, parece que no. Nomás hay obsidiana y no sé qué pedo. Uepa. Uepa. Podría pasar por aquí. Qué menso. Vamos a ir por acá. A ver si hay algo que me interese. Mira, mira. No mueren los mendigos de un tiro. La verdad que está mejor pegarles con... La lanza. Uepum. Muertos todos. Perfecto. Mira, hay una salida por ahí, ¿eh? Interesante. Interesante. Mira, por ahí se puede bajar, de hecho. Vamos a agarrar esto primero. Uepa. Uepa. Sube. Sube. Imagínate que no tuviera esto. Menuda caca, la verdad. Pero bueno, me lo voy a llevar. Uepa. Casi me mato. O bueno, casi me caigo, más bien. ¡Soy Spider-Man! Uepa. ¿Dónde rayos estoy? Creo que es donde estaba... ¡Ay! WTF. Creo que es donde estaba, ¿no? ¿Por ahí? ¿Qué pasa si bajo por acá? Ay, no. Muerte, eso es lo que pasa. Muerto. Muertos también. Voy a intentar no usar todas las balas porque si no, no va a servir de nada la escopeta. Uy, Dios santo. Espera, 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 espera. ¡Uy! ¿Cómo aguanta este, Dios santo? Ahí está. ¡Uy! Dios santo. ¿Cómo aguantaba, eh? ¡WTF! Vi que había otro camino por allá. Ay, Dios. Gracias. ¡No mueren los méndigos! ¡Qué horror! No veo que hay nada... ¿Qué hay por acá? No hay nada, ok. Pero antes de seguir por aquí había otro camino, ¿no? Creo recordar. Había otro camino por acá. Cuidado con caerme, eh. Eso sí. Por aquí hay otro camino, creo yo. Déjame checarlo. A ver. Creo que es lo mismo, ¿no? Ah, no, eso es diferente. Uy, 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 uy. Uy, cuidado. Ah, mira, por ahí es el camino. Joder, su madre. Quítame cositas que la verdad no ocupo toda esta caca. Quítame esto. Quítame esto. Vamos a darle la comida. Ok. Vamos a seguir por aquí. Cuidadito. Dale, 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 dale. Dale al hijo de su madre. No se mueren. Por favor, mueran. No se mueren. Ahí está. Último que queda. ¿Cómo aguantan los Sonic, eh? Aguantan bastante. Hijo de su madre. ¡Mira, ve! Está casi muerto. Ahí está. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por acá? Por acá, ¿no? Miren, por acá creo que es por donde me estaba yendo. O esto ya es la zona del artefacto. Parece la zona del artefacto, ¿eh? Sería un poco raro, pero bueno. A ver por aquí. ¡Upa! ¡Uy, Dios! Casi me caigo. ¡Dale con la garrita! ¡Dale con la garrita! Creo que con la garra es mejor, ¿eh? Muerto. Hay un camino por aquí y por acá. O de acá vengo. No, ¿verdad? De acá no vengo. No, de acá no vengo. ¡Dios, mi vida! Me acabo de dar cuenta. Ando bien jodido. No me han roto la armadura, ¿no? ¿O por qué me está bajando tanto la vida? ¿O será porque... ¿Qué es esto? Una carta. Interesante. ¿O será porque me pegó... Me caí a la lava. Puede ser eso. Digo, imagino que... Eso afecta. Vamos a comer un poquito. Para que me suba la vida. No veo ni madres, ¿eh? No veo ni madres. A ver. Espera. No veo nada. ¿Dónde está la... ¿Y la bolsita? ¿What? ¿What? ¿Aló? ¿Desapareció la bolsa? Ah, mira. Ahí está el artefacto. Ah, pues sí. Por aquí es la... La cosa del artefacto. Entonces voy a seguir por el otro lado. Quiero explorar la... La cueva a full. Ah, mira, mira, mira. Por aquí era donde... Estábamos, ¿verdad? Uy. Mueren. Ahí está. Sí que pega bien la escopeta, ¿eh? Uh, me pegó. La rabia. No fallé. No. No veo nada. Acércate aquí, en los cristales. ¿Dónde está? Ah, está muerto. Esta creo que es la cueva más oscura que he entrado, la verdad. Porque no veo ni madres. Ah, mira. Algo aquí. Pero, ¿con qué lo agarro? ¿Lo agarro con Destroyer? ¿O con... Porque... Vamos a agarrarlo con Destroyer. A ver. Listo. Listo. Fueron todos los primates. Voy a checar la cintura roja. Ok. Un poco... X. Ahí si lo quieren leer, pues le ponen pausa al video. Eh... Espera. Me salió algo para subirle el nivel. Ah, era el Destroyer. Es cierto. Creo que ya no hay nada más por aquí, ¿no? Debería de haber... Sí, debería haber más cosas, pero no sé por dónde. Miren, cuando vayamos de regreso, seguimos explorando por donde no fui. ¿Ok? Que por aquí creo que sí fui, ¿no? No, por aquí me estoy regresando. Era por acá. Y por acá. Vamos a quitar esto. Mira, aquí está. Dios santo. Muere. Ahí está. No vienen más. Wow, mi vida. Mi vida, 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 mi vida. Mi vida. ¿Dónde está este mendigo? Ahí está. No veo nada. Dios santo. Guapa. Guapa. Ahí está. Guapa. Wow, shit. Uy. Dios santo. Pues vamos a abrirlo, ¿no? A ver qué tal. Artefacto de la inmensidad. Solo algunas veces puede significar la diferencia entre la supervivencia y el olvido. Solo uno de estos puede ser llevado a la vez por un organismo. Holy shit. Badass. Genial. Ya tenemos el artefacto de la inmensidad. Guapa. Hay que salir de aquí. Que de hecho... ¿Qué hay por allá? Guapa. Te estás quemando, compa. Creo que ya te quemaste. ¿Hay algo más por aquí? ¿O solamente es para... Hacerse la de chudo? Creo que sí. Guapa. Uh-huh. Hay un camino por aquí, ¿eh? A ver. Uh, soy Spider-Man. Cuidadito, compadre. Ah, uy. Dios santo. Tengo muy poquita vida. ¡Uy! Sube, sube. ¡Uy! ¡Uh! Casi me muero por imbécil. Ok, vamos a esperar a que me regenere la vida, por favor. Porque me estoy muriendo aquí. ¿Sale, vale? De hecho, ¿me está bajando? No, me está subiendo. Ok, ok. Me asusté, la verdad. Voy a regenerar un poquito. Yo creo que va a tardar esto más de lo que pensé, la verdad. A ver, vamos a intentar regresar. Sin que nos hagan daño, eso sí. Uh, ¿por aquí? ¡Uy! Me sigue una fiesta entera, ¿eh? Uh. Corre. Corre, corre, corre. Eh, sacate a alguien. ¡Destroyer! ¡Destroyer! ¡Help! Help, 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 help. ¡Destroyer, haz algo! Joder, es tu madre. Se pone a dormir. Me va a matar. Ahí está. Ay, Dios santo. Qué horror. ¿Me está bajando la vida todavía? Sí, me está bajando la vida. ¡Ah! ¡Come! ¡No, no te mueras! ¡Ah! Un placer conocerlo, chavos. No. No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. No puedo usar esto. No, vale madres. Eh, adiós. Ay, chingada. Pues... ¿Y ahora qué? ¿Cómo rayos llego para allá? Miren, por lo menos está Destroyer ahí. Ah, pero es tan pasivo el hijo de su madre. Tiene mucha vida, tiene mucha vida. No creo que le pase nada. Es cierto que es tan pasivo, pero no creo que le bajen toda la vida en este ratito. Vamos a ir con... ¿Con quién será bueno? ¿Alguien que vuele rápido? ¿Pelicóptero? ¿O la rana? Podría ser la rana. Vamos con Pelicóptero. Está bueno. Pelicóptero, Pelicóptero. También podría ir con el Quetzal, pero no voy a ir con el Quetzal. ¡Qué flojera! ¡Uy, qué perrones colores! ¿Qué? Canta, eh. Qué chido. A ver, Pelicóptero. Un poquito más de velocidad, Pelicóptero, porque... Imagino que vas a ser bien lento, ¿verdad? Eh, pues ni tanto, eh. Un poquito de vida también. Listo. Vamos. Una aventura con Pelicóptero. Mira, lo chido del Pelicóptero es que... Podemos bajar aquí al agua. Y podemos... Andar por el agua. Bien perrón. Creo que no se puede hundir, ¿verdad? No, no se puede hundir. Pero está chido, ¿no? Veo algo que hay por ahí. ¿Qué hay ahí? Es un tiburón, sí. Es un tiburón. Bueno, pero vamos para allá. Ya casi llegamos. Ok, va a ser complicado... ...llegar hasta donde morí. Porque no tengo nada, literalmente. ¡Ay, no me traje a nadie! ¿Cómo rayos lo voy a hacer esto? No me traje a nadie para poder llegar ahí. Pelicóptero puede entrar. Digo, está chiquito. En teoría podría, ¿no? Hola, plumas. ¿Qué tal? ¿Vamos a intentarlo? Ojalá que sí pueda, por favor. Creo que no se pueden engenerar los voladores, ¿verdad? No, no lo voy a intentar. Por si acaso. Pues vamos a hacer un rusheo. Vamos, 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 vamos. Rusheo, 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 rusheo. Con cuidadito. ¡Uy, Dios! Con cuidadito por aquí. No, aquí no era. A ver, por acá. ¿Quién sabe dónde rayos me morí, la verdad? Creo que... Si seguimos por acá... Creo que podríamos llegar por donde estaba yendo. Ay, pensé que me iba a hacer daño. Escucho que alguien está haciendo daño, ¿eh? Esto no me agrada. No me agrada nada. ¡Uy, Dios! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No veo ni madres. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? No hay ni madres aquí. Bueno, adiós. ¡Ahí está! ¡Destroyer! ¡Helph! Hola. Buenas tardes. O noches, lo que sea. ¡Au! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Destroyer! ¡Ayúdame! ¿Ahora qué? ¡Ya no son tan fuertes! ¡Pues de su madre! ¡Ay, gracias a Dios! No sé por qué. Te voy a dejar en pasivo por si acaso. No quiero que los persigas. Y que te vayas a la muerte. ¿Me habría muerto porque me saqué sangre? Puede ser, ¿eh? A ver. No, no me quita. No me quita vida, ¿o sí? Sí, sí me quita. Ok. Puede ser, ¿eh? Puede ser que me haya muerto por eso. Pues mira. No hemos perdido nada importante más que la vida. Nada importante, ¿eh? Nada importante. ¿Puedes pasar por aquí, tú? Sí. Puede. ¡Vénganse, vénganse! ¡Éntrenle! ¡Ándele, mendigos! ¡Ah, ya no vienen por mí, eh! ¡Mendigos cobardes! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Perfecto! Ok. ¡Vámonos! Pero sin el... Ok, vámonos, pero sin este tipo, ¿no? Porque si no, lo van a matar. Dame la comida. Dame esto. Bien. ¡Ay, Dios santo! Mira, qué bonita lava. A ver. ¿Se puede tomar una fotito aquí? Más o menos. Eh, a ver. Un salto por aquí. ¡Upa! Y otro por acá. Uy. ¿Y ahora por dónde era? ¿Por aquí no era? Por aquí creo que sí. ¡Hemos sobrevivido! Pero no sé dónde está. Espera, espera, espera. Antes de seguir. Me faltan... Cajas, ¿no? O ya son... Yo nomás era una. No sé. Siento que me falta alguna. Pero no sé dónde está. Allá veo fiesta. Espérate. Uy, Dios. Eh, bueno. Ahí se ven. ¿A quién le importan las cajas? Eh... ¿Por dónde era? Yo me perdí. Por aquí, ¿no? Sí. Por acá. Y luego para acá. Damos la vuelta a la izquierda. Y seguimos para arriba. Cuidado con esto. Eso sí. Subimos por acá. Correcto. Ahí está la... Cáscara de lava. Y teníamos que dar la vuelta por acá. ¿Verdad? Sí. Nice. Ok, seguimos por acá. Y por último... Era por... Por acá, ¿verdad? Creo yo. A ver... Sí, mira. Por acá. Somos libres. Libertad. A ver tú. Pelicóptero, muchas gracias por tus servicios. Y tú también. Plumas. Espero me voy a ir con Pit. Me traje a todos los voladores. Misión cumplida, chavos. Ahora. Para las otras cuevas... Bueno, primero que nada vamos a dejar el artefacto. Pero para las otras cuevas se supone que es por aquí, ¿verdad? Creo yo. Bueno, pero ahorita lo checamos. Vamos de regreso. Estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a guardar. Voy a guardar a este tipo también, de hecho. Aurora no me sirvió mucho, la verdad. Lo siento por ella, pero... Es que no me va a servir porque la noche está muy abajo en cuanto a probabilidad. O sea, en cuanto al porcentaje de lo que dura la noche está muy abajo, así que no me va a servir mucho. Esto lo guardamos. A plumas lo voy a sacar. Lo voy a tener afuera a plumas. Listo. A ti te guardamos, a ti te guardamos, a ti te guardamos. Es más, destruir me lo voy a llevar siempre. Porque ni siquiera lo usé. Esto lo tiramos. Esto me lo puedo llevar, sí. Vamos a guardar el artefacto. Que sería el de acá arriba, ¿verdad? Sí. Listo. Ya tenemos cinco. Y me faltan... Eran ocho, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, sí, ocho. Entonces me faltan nomás tres. Maravilloso, ¿no? Solamente faltarían tres cuevas. Vamos a guardar esto también aquí. Vamos a guardar la montura aquí. Arreglamos mi armadura. Se puso a llover. Ok. Perfecto. No sé por qué tengo un pico de piedra. Pero bueno. Acasito, acasito, acasito. Podría agarrar agua también. Que tome agua ahí en la cueva. ¡Guapa! Au. Sí se llenó, ¿verdad? Sí. Vamos a subir por aquí. Más fácil, la verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y agarramos mi armadura. Pap, 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 pap. Listo. Estamos como nuevos. Y ahora el siguiente objetivo es la siguiente cueva. Que probablemente sería una de estas que creo que están por aquí. Y después vamos a dejarla de... La que está debajo del mar. La vamos a dejar para el final. Simón. ¡Gracias! Gracias.